¿Qué nos gusta en realidad a nosotros, los hombres, de ustedes? Ay, no, son complicados. Yo creo que a ustedes, los hombres, les gusta que uno sea... Servicial. Puede ser servicial o también que tenga un carácter bonito. Atentas. Que seas atenta. Yo creo que atentas le gana cualquier otra cosa. Hay muchas características en esto, pero déjenme contarles. Ana, ya sí está de vacaciones, pero nos dejó hecho un sonido para que conozcamos esto. Así que veamos. Compañeros de Hola El Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me vine a las calles de San Salvador a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué les gusta a los hombres de las mujeres? Esto fue lo que nos respondieron. ¡Tabán! ¡Me amiguita! Todos son grupos de amigos. Vení para acá. Todos son grupos de amigos, sí. Más o menos. Miren, la pregunta que les voy a hacer es bien sencilla. ¿Qué les gusta a los hombres de las mujeres? Su forma de ser. ¿Y físicamente? No sé. En realidad... Físicamente, para mí, sus ojos. ¿Y tú? La cara de las mujeres. Eso es lo que más me llama la atención a mí. ¿Y a ti? Bueno, la mujer yo la he creado para admirarla, pero no para gozar de ella, ni persistirla, ni discriminarla. Dame los cinco. Me llega. Pues lo que yo pienso que a los hombres les gusta de las mujeres es que, o sea, muestran lo mismo, el mismo cariño que un hombre les puede mostrar. Y en lo que sería ya lo físico, lo común va, los ojos, cabellos, su físico, eso. ¿Qué es lo que más me gusta de las mujeres? Dependiendo. Hay veces la sonrisa, las boobies, otras cosas, o sea, dependiendo. Tu sonrisa es linda. Gracias. ¿Y a ti qué pensás? Yo creo que en lo personal sería la manera en que actúa la persona, digo yo. O tal vez el carisma que tiene con los demás. Amigo, físicamente. Honestamente, que tengo un buen cuerpo. Y esto fue lo que nos contestaron todos los hombres acerca de qué les gusta a las mujeres. Henry, ¿y vos qué pensás? Henry, ¿qué piensas? Le voy a decir algo. Aquellos que dicen, ay, yo no me fijo en el físico, no, es mentira. Si usted se va a quedar con una persona es porque le gusta en completo, en su conjunto, ¿verdad? Pero físicamente le tiene que gustar a su pareja. ¿En qué te fijas tú primero? Me fijo en los ojos. Ajá, muy bien. En los ojos, después en la sonrisa que es esencial y también tengo una pila. Yo me fijo en las uñas, a ver cómo las tiene. Me refleja mucho de una mujer. Déjame ver. Claro, a este te va a encantar. Sí, son unas mujeres que se cuidan, pero se cuidan y son nerviosas, ¿no? También. Lava manos. No, mire, las manos de una mujer te dicen mucho. Los pies y las manos, para mi papi siempre nos enseñó como que, mira, hijas, porque hay más gente, cinco hijas, vea. Era como que tenés que ir al salón, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces siempre nos enseñó eso. Pero ponele que hay hombres que sí son bien pájaros. Yo me fijo en los sentimientos y cómo se ha fijado el sentimiento, niños, si ni siquiera la ha saludado. O sea, yo creo que algo que, yo creo que también depende de, 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 tal vez de, es una química, le digo yo, es una cierta, es un, es un, es como un conjunto de cosas. Es como una química que se viene que tal vez las miradas los conectan, eh, las sonrisas los conectan. ¿Sabes qué pasa? Yo estaba leyendo un estudio acerca de eso, que por qué nosotros nos fijamos en una persona y nos gusta inmediatamente, porque generalmente nosotros buscamos a alguien parecido a nosotros en ciertas cosas, puede ser en sus ojos, puede ser en color de piel, puede ser en la, en algo en particular que te recuerde. Entonces si tú tenés una nariz grande, vas a tender a buscar a alguien con una nariz un poquito más grande. Entonces, pero eso ya es así como un dato estadístico, pues, que tendés a buscar a las personas parecidas a vos. No, yo no voy a buscar a alguien parecido, a mí me voy a muy feo. No. Alguien bonita. Eso sí. Alguien bonita. Eso sí.